Hoy brilla el sol en tu mirar, tienes la luz que el cielo alumbrará Déjame ver todo de ti, eres camino que quiero explorar Te doy mi vida y quiero más, cada latida vamos a explotar Mujer de fuego en la oscuridad, solo deseo ser tu palpitar Abre las alas, vamos a encontrar ese lugar que nos hará soñar Mujer de fuego con intensidad, vuelve un instante, una eternidad Y el silencio solo escuchará a nuestra sombra nuestro respirar Empezará, nada final, cada sentido nos hará vibrar Y solo así, así será, cada recuerdo nos hará llegar Mujer de fuego en la oscuridad, solo deseo ser tu palpitar Abre las alas, vamos a encontrar ese lugar que nos hará soñar Mujer de fuego con intensidad, vuelve un instante, una eternidad Y el silencio solo escuchará a nuestra sombra nuestro respirar Mujer de fuego con intensidad Sin hablar, dame más, la pasión siempre nos llevará Quiero ser tu verdad, para amar, para estar en un beso y en un solo pensar Mujer de fuego en la oscuridad, solo deseo ser tu palpitar Abre las alas, vamos a encontrar ese lugar que nos hará soñar Mujer de fuego con intensidad Mujer de fuego con intensidad, vuelve un instante, una eternidad Y el silencio solo escuchará a nuestra sombra nuestro respirar Mujer de fuego con intensidad, vuelve un instante, una eternidad Que nos hará soñar I messed up and I saw her from the corner of my eye She started smirking and I look at her and I just busted out laughing I was like trying to hold it, trying to keep it in there and I couldn't No, I couldn't even I know but that was funny though, like But not to see why not We just took it in my eye No. No, no.